Música Una sonrisa para la mamá Una sonrisa para la mamá A ver que cosita bella era la mamá Que cosita pichosa era la mamá Ay No, 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 no No siento ni nada ¿Cómo se llama, Yaro? No Sol Sol No, ya se va Se va, ya se va Que rápido Ay Giro, ¿qué estás haciendo? Giro Giro está tomando teta en la barriga de mamá Es una de choncho mamá Música No, ya se va Giro está tomando teta en la barriga de mamá